Hola y bienvenidos a Show Caracol Digital, y sigue la fuerte polémica entre Willy Colón y Mark Anthony. En esta ocasión Willy expresó que el cantante Mark no es salsero y que hace un karaoke del fallecido Héctor Lavos, su compañero, durante muchos años. La leyenda de la salsa tildó de oportunista a Mark después de grabar la película El Cantante, donde interpreta a Héctor Lavos. El salsero sostuvo que la película no es verídica y que tiene un grado de verdad de entre el 10 y 15%. El resto es todo inventado. Colón lo acusó de aprovecharse de la vida de la estrella de la Fania para sacar dinero con el proyecto cinematográfico producido por el vocalista y su entonces esposa Jennifer López. Todo ha sido un plan para ponerse la manta de Héctor Lavos y cantar sus canciones, agregó el trombonista. La vida amorosa de Jennifer López no ha sido nada fácil, lo revela la cantante En Amor Verdadero, su libro autobiográfico en el que revela que se sintió abusada en sus relaciones anteriores. La boricua, quien ha vestido de blanco en tres ocasiones, sostiene que ha aprendido mucho sobre el complicado tema del amor. Dice que nunca la dejaron con un ojo morado o le rompieron el labio, pero que se sentía maltratada de una u otra manera, mentalmente, emocionalmente, verbalmente. Todas estas situaciones se relatan en el libro que saldrá a la venta el próximo 4 de noviembre. Hasta aquí Show Caracol Digital, soy Claudia Castro, buena vibra para todos.